Vamos a probar una cosa diferente Vamos a hacer un pequeño lapso Tengo la creencia de que en Actos está esta zona que se llama Quarry, y Quarry tiene la ventaja que si os fijáis, tiene como una especie de rectángulo alrededor de la zona que tiene el pilón Este pilón es el pilón de la mecánica Si damos una vuelta puede aparecer más de uno Pueden aparecer más mecánicas, ahí tenemos a Tuggen Por aquí abajo había creo que una Strongbox, etc Entonces la gracia de esto, mira, ahí tenemos a Alba La gracia de esto está en que esta zona es nivel 63 Ahí tenemos delirio Todas las mecánicas van a salir siempre pegadas al portal La gracia de este sistema es que puedes encontrar, aparte de que es gratis y no tienes que estar pagando un mapa Puedes encontrar la mecánica súper rápido Y haces el evento súper rápido Y siempre está pegado, 113 de oricalco Venimos, le pinchas Control click Y creas una instancia nueva Yo ya no puedo porque yo tengo demasiado nivel Entonces habría que ponerse con alguien en party Como por ejemplo Saxon Que tenga menos de nivel 72 o 73 O que no haya matado o quitado las dos cosas Entonces una vez que se hace Entras, das una vuelta Ves donde está el pilón y repites Y aquí está el pilón, por ejemplo Vale Activas y se hace uno, otro, uno, otro Si os fijáis Aunque el host de la zona sea él Nos está dando la ocurrencia a todos Nos está dando lo que es el recurso a todos Entonces no tardas Otros 127 No tardas lo que se tarda en hacer un mapa Y es la hostia ¿Cuál es la pega? Que cuando llegas a mapas de tierra amarillo O a nivel creo que de 70 y pico La actividad se para Ya dejan de salirte los bichos Entonces necesitas a alguien que todavía esté leveando Pero ahora mismo es relativamente fácil Primero en dos horas os podéis hacer un personaje que llegue a esta zona Y en segundo lugar, como estáis viendo, relativamente rápido También es que Si te digo que en un mapa de tierra alto ganas 800 ¿Y estás en un mapa de tierra alto? 8 de estos No, pero ya he visto lo que se gana Entonces Claro, si te pones a hacerte 16 en Party con Quantity Con una Party de 6 Evidentemente se gana más Nadie ha dicho ni Party, ni Quantity, ni... En las condiciones que estamos ahora mismo Podemos hacer esto y sacar Acabamos de sacar otros 82 de Crimson Podemos hacer esto en 0, y sacar 2000 de recurso en nada y menos Hay otro pilón Bueno, da igual Mete a ti ahora Vale, pero A lo que voy es que En mapas Igual tardas más en hacer el mapa Pero como te da más Tardas el mismo tiempo o menos Que sacándolo aquí Sí, pero no Por un detalle muy pequeño Lo que tú estás diciendo Que tienes razón Para que yo pueda hacerme un mapa de 16 Igual tardo 6 días Entonces Ahora mismo Yo puedo sacar muchísimo más recurso por hora Andes, Maricio Me están dando 300 a mí Ahí está Y además tienes que pagar el mapa Bueno Ya está Aquí estamos sacando Entre 80, 90, 100, 120 por cada uno Entonces La cantidad es más pequeña No te lo discuto Pero tardamos 20 segundos en cada uno Es gratis No hay que pagar el mapa Y en este punto De nuestra evolución de personaje Podemos hacer esto Mi creencia es que De esta manera Podemos sacar Pero cantidades absurdas De recursos 223 Y otro Y estamos tardando 20 segundos por cada uno Como se hace tan rápido Y no perdemos nada de tiempo Realmente lo que sucede Es que Casi no coge el nivel Entonces esto Podrían estar haciendo Un montón de tiempo A mí lo que me está pasando ahora Necesito más oro Que recursos Recursos no necesito Ya Esa es otra Sí Más adelante sí Pero yo por ejemplo Tengo 0 de oro A mí lo que me hace falta Ahora mismo es esto Como sistema de farmeo Me parece guay La única pega Es que necesitáis a alguien Que esté todavía Terminándose la historia ¿Ves? O 207 New game 98 me ha robado Y me ha robado No Yo tengo los mineros De más nivel Mis mineros Me ganan Creo que es un kit Y un 20% más En T16 Ganas 800 Tienes un por 8 Al recurso A costa de Tardar más Y de tener que pagar El mapa A mí esta idea Me parece guay Otro 79 No, no tuve creando Parte 9 Si hay Te avisamos Si no Otro Si nos tepeamos Entonces esto se hace Muy rápido El de la derecha Y el de la izquierda Hay que protegerlo Y aquí no venimos Por el oro De hecho El oro Es una tontería Apenas nos va a dar Y otros 81 New game Claro Así como comprenderéis Estamos llenando las arcas A toda hostia Se pueden hacer Parties de 6 jugadores Con esto Esto Para impedirlo Hizo que cuando subes Un poquito de nivel Aquí los pilones Se desactivan Pero claro Para eso hay que llegar Al punto en el que Mientras tengas A uno de la party Hosteando Otros 100 New game Y aún así Yo creo que tardamos Menos en hacer 8 eventos de estos El cuello de botella Es que hay Dos tipos de pilones Que aquí no pueden salir No importa Pías de los otros 3 Los últimos No te van a salir Aquí hay árbol Voy con arma Y me echáis nova Voy a daño Bien Pero me le dan Los rojos Muy fácil Tengo tabula Pero no sé Cuál es el siguiente En lo que tengo que invertir Algún consejo Tengo entendido Que el tema De la supervivencia Depende de las cargas De endurance Y de las ascendencias De tener todas las ascendencias Y demás Y después de eso Por lo que tengo entendido Es una cuestión de DPS De que lo mates Esto antes de que te maten ¿En qué? Archmade 3 Divine El de la isnova Acumular más Maná Mind over matter Lo que no recuerdo Como se llama Lo que el Ennui sisil te proteja La Si Esta que arma También pesa muchísimo Tener una pool De 4, 5, 6 K de mana Se nota mucho Echadme esto de parte ¿Por qué? No quieres Estar más rojos Ah, el tipo Ah, el tipo Bueno Tendría que echármelo Aparte Digo, ¿por qué? Yo lo he oído Te diste por eludido Ay, cojones No puedo soltar Te han metido la misma No, yo creo Abajo Donde estoy yo En Amazon Hay dos Pues seguidas Se han metido la misma Pues ya me iré Yo aquí creo que se saca la hostia De rápido el recurso Bueno, ya que estamos aquí Que paga el servicio Nos mata quitado ¿No? Pues más rápido Claro Está tan demonito Que no sé dónde está ¡Splitense! Ya está Ya lo ha dado Vale Izquierda Izquierda, izquierda ¿Cómo abres la mecánica? Desde cualquier lado ¿Puedes ver el mapa de la ciudad? ¿El qué? No, de ahí no puedes ¡Hala! ¡Cara nueva zona! El Arts Maid ocupa cooldown reduction Y cast speed creo que también ¿Qué? ¿Puedo hacer la pregunta? El Arts Maid que ocupa cast speed Y cooldown reduction Sí, señor ¿Culdown reduction? ¿Para qué? ¿Coulddown reduction para qué? ¿Cast speed? Bueno, creo que no Ah, no La de ahí soba no lo sé ¿Para las malicas? Bueno, claro Depende de qué Archer Ya está Siguiente Voy a por cargar Ya chavo de dar cuenta Que no tengo A Shunan mi hideout ¿Para qué? Que le pete Sindicato inmortal Yo por ejemplo La mía Aquí a la derecha El cooldown no me hace nada De hecho hay doble Dale a la de elemental Esa es Yo que juego al Arts Maid Pero con Arc Me potencia tener Cast speed El cooldown no me hace nada Putos demonios, ¿eh? Que se esconden por ahí Voy a matar al último Otro Como podéis ver Esto es muy rápido Yo aquí me tiré un ratito No muy largo Cuando le ve Y me saco un montón Luego cuando salía tú Geno o Alba O alguna otra cosa Pues aprovechad Y también saca un poco Algún lopu casi tímido Listo Si tenéis Creo que son los mineros A nivel 4 o 5 Ganéis un 50% más Que lo que me está pasando A mí con ellos Y yo gano un poquito Más que ellos Arriba izquierda Lo que no sé tampoco Es si contaría Si yo estoy en otra parte del mapa Por el simple hecho de estar en Party Y dentro de este mapa Aunque sea de otra parte No lo sé Como no supongo Se mira cuántos materiales tienes Y hacemos la prueba ¿Quieres mirar en un momento? Paso Venga así Kiss mark Tengo Arbolito Arbolito es Es ámbar Eso Vale Dale Hacerlo De ámbar Yo tengo 200 Bueno De ámbar Sin refinar Tengo 389 Pero no pega ¿Qué vida es de 3? ¿Te crees que no te cuelan? ¿Me ha acabado? Vamos a ver cuánto tengo ahora Ahora tengo Lo han cambiado Y han puesto Ore to mine Antes ponían Mark Ahora tengo 383 Que es lo que he estado mineando No Has dicho que era ámbar Sí No me ha sumado Por no participar No me ha sumado Pues nada Has sido confirmado Que no sumas Si no participas en el evento Bueno ¿Cómo va Nick? ¿Crobando? Vengo Estoy buscando un pop de web con vídeo ¿Tienes algo de eso? En la carpeta de suscritos Tienes pop de web con vídeo En Ignite Échale un vistazo Va muy bien Le estoy guardando un montón de pasta Estoy en medio de un test de farbeo He parado un momento Para explicar esto Porque ellos iban a hacerlo Y era una buena oportunidad Muchísimos recursos Estamos sacando ahora Este sistema es muy rápido Muy fácil La gente pide por un mata Un divine Pero si lo compré Como a 10 caos No es posible Que estén pidiendo tanto Ha quedado un caos ¿Cuál es el mata el arma? Yo la pagué esta mañana 10 caos A ver que le estás pidiendo Tampoco la pidas perfecta El tema del crítico y tal Te da un poco igual Ya está Yo la compré con más 2 level a los minions Y 33 de inteligencia ¿Qué más se mira? El crítico Y ahora 29% de crítico ¿Ves? De 21 el crítico lo pillé yo Arriba el todo Doble evento ¿Y el elemental? ¿Qué así es para pingüino? El elemental 26 Bueno, el primero lo habéis dado Sin otra yo Yo estaba alrededor Y me ha contado Ah, bueno, claro Pues así sabemos el radio Quiero ir primero a capear Resist caos El speed suppression Tengo como 5.700 de mana Y 2.800 de vida Y energy shield Con la arma de 6 nova No tengo ni idea Yo es que no la he jugado, compañero Métete A hablar con Kiranoro Su nombre en el juego es No, este es Abraham Este Arch Magent Habla con esta persona Se ha hecho el que tú dices Y le iban metidos ya 15 divines Y está destrozando tier 16 Aquí ¿Dónde está? O sea que yo en la página de podio Soy yo Es probable que la página Estaba yendo mal Estaba yendo muy mal hoy Con los tradeos Y todo eso Ahí otro arriba Le daba a buscar Dice, no sé Internal error Le daba a buscar de vuelta Ahí te lo buscaba Hola Nacho Pues muy bien ¿Y tú? ¿Qué tal? Y otros 100 Mira un mapa Mira un mapa Lo coge Arriba Arriba A ver si es el único Aquí no se saca mucho oro Pero bueno 103 Otro Vale la pena hacer esto A ver Mi modesta opinión Sí Ya Abajo Un ratito así Mucho rato Te saca dos o tres mil Que te puede rushear Tres o cuatro niveles Y a correr Buah Pues ninja no tiene los cuerpos Efe Vamos a la vuelta Me sudo A ver si arriba izquierda Me ha salido justo Justo antes de irme Parece que si salen dos Siempre sale este y otro Pues acabo de sacar Como 200 oro En ese Izquierda Hay otro arriba ¿Quieres dar de clicar? No Son Este y el de Scorch Este hecho Aquí algo como Spark Alguna cosa así Que pudiera superar Las barreras de la altura Tendría que ser la hostia Listo Ha quedado un baal No lo pillas Bueno yo estoy cargando La zona La pilla toda ¿Qué tal vez teiclo En esta liga Para llegar a endgame? Muy bien Creo que tiene un leveo Muy cómodo Y en endgame Con la versión de De caos Tiene que trabajar increíble ¿No habéis visto ninguno? A ver si no hay este Por la derecha no había No Eso es un random Buah No anda la página De entrada Y ahora como elisco Que saco del ritual Es un problema Arriba e izquierda Lo despeleo todo Y después cuando ande Me fijo Lo que yo creo Que puede Funcionar Por ejemplo Otro ¿Ha habido alguno por arriba? No Pues como podéis ver Siempre 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 Están alrededor del Del pilar central ¿Qué tal fue el test de farmeo? No hemos podido verlo No lo he terminado Lo terminaré ahora Estoy Que he aprovechado Que ellos iban a hacer esto Para sumarme a ellos Hay otro a la derecha después Y han dicho Que iban a hacer esto Y da un montón de pasta Hacer esto De pasta De recurso Y esto es La forma más potente Que hay ahora mismo En los juegos De sacar este recurso Salvo que esté en 116 Y me parece Muy 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 rápido Y muy cómodo Estamos sacando Dos pilones en un momento 65 Otro Y es Tuggen Tuggen es colega En el momento El test de farmeo Va muy bien Me han caído 3 divine Tengo otro ítem Que vale como medio divine Tengo muchísimos caos Me ha ido increíblemente bien Tengo que hacerle el excel Pero pinta muy bien Llevo casi dos cuadras La página de atrás Está caída Arriba Aquí hay otro a la derecha De los amarillos De hecho es el mismo Dos veces Sí, hice 72 O la broma Sí, hice eso Deferirlo Que no conozco el valor Y Se supone que dentro de poco Te van a Te van a dejar de salir Lo bueno también es que Con el tipo de daño Que tenemos Entre la arc Y esto Destrozamos el El evento Y no nos quita Ni uno solo Igual es un poco Verkill Estar en una zona De nivel 63 Con nivel 86 Pero bueno Arriba Arbolito A la derecha A la derecha No hay más ¿Qué item level Necesitan los objetos Para hacer dos caos De 61 a 74? Otro ¿Se puede saltar por aquí en medio? Abajo a la derecha Abajo a la derecha Si no hay ninguno arriba a la izquierda Hay otro Un protector Si vas volviendo por la derecha Creo que aquí hay un chisel Por el camino Nos han tocado Nos han tocado el oro No es mala estrategia De nada por la idea Abajo ¿Qué daño hace subir señor Holmes? Físico querido Watson No sé si lo pillo Me falta contexto Arriba otro El mismo Elemental Querido Watson Voy a negar que me he reído de ese chiste Devuélveme la espada Que lo pones en 10 minutos Toma, toma Toma, toma Cuando topes Ah, que tome esto Si, ha caído y no lo quiero Me acaban de caer 4 avivines Como comprenderás No, no fueron 5 en media hora Si, también Cada vez complicalo Los barcos no los iba a contar Este no puedo ser a dos mirros No, es como cada liga Con mis horas Me debes una tabula Me llevas que 200 millones Ya está Ya puedes hacer new game Bueno, ya está, ¿no? Vamos a matar al quitado La última Es que ya le he clicado Ya está La última es porque le he clicado Anda, mira No ha expulsado a 14k Pobrecito Ay, pobrecito 10 minutos Despedido Bueno, pues entonces Con esto que acabamos de hacer La cosa es que tenía todo el mundo ya currando Pero esto que acabo de hacer Como podéis ver por aquí Tengo 1000 1000 1000 Y 700 y pico Está Looteando como bestias Y esta era un poquito la idea Hemos conseguido un montón de recursos Mucho Recurso Looteando como bestias Gracias.